Este fin de semana se ha celebrado en el Club de Golf Las Pinaillas el tradicional torneo Open de Golf Base Aérea de Albacete. Este torneo, que ya camina por su quinta edición, aglutina a un buen número de participantes no solo de nuestra provincia, sino también de otras limítrofes como Valencia o Murcia. Vienen autoridades militares de la Armada y autoridades militares del Ejército del Aire. Viene gente invitada del Saler, de Valencia, de Cartagena. Y, claro, las autoridades civiles de aquí de Albacete también están invitadas al juego. La iniciativa, que nació hace unos años gracias a un grupo de compañeros de la base aérea, es una de las citas más importantes de la temporada en esta disciplina deportiva. De hecho, este año se han visto obligados a limitar las plazas a 250 jugadores, plazas, por cierto, que se cubrieron en el primer día. La iniciativa de un par de compañeros de la unidad se le propuso a la entonces jefe de la base y les pareció bien. Nos pusimos de acuerdo, se pusieron de acuerdo con el club de golf de aquí, Las Pinaillas, y se organizó. Hay que destacar que este torneo es abierto y también se reservan plazas para todos los socios del club de golf Las Pinaillas. Lo primero, ser socios del club de golf, que quedan unas bastantes plazas, ¿no? Tenemos invitados, tenemos una serie de plazas reservadas, pero también quedan muchas plazas libres para... La idea es que sea un torneo abierto, es un Open, como se llama en la jerga del golf, es un torneo abierto, y quedan un montón de plazas libres y siendo socios de Las Pinaillas, pues no hay ningún problema para apuntarse. Así que ya saben, si les apetece probar jugar al golf, en Las Pinaillas tienen un sitio inmejorable para iniciarse y, como no, participar en torneos como este.